Hola, soy Johanna Duerget, damos inicio a la jornada informativa de 4R de Noticias Regionales. Y en nombre de este maravilloso equipo, gracias por la sintonía. Es jueves 8 de abril 2021 y estos son los titulares de hoy. COE disminuye a 8 las provincias en alerta verde y eleva a 5 las provincias en alerta amarilla. Se registran varias provincias en alerta por aguaceros dispersos por sistema frontal. Las lluvias continuarán hasta el viernes. La Dirección Nacional de Control de Drogas incauta 240 paquetes, presumiblemente de cocaína, en un operativo realizado en el municipio de Sabana de la Mar, provincia Atomayor. Suspenden la audiencia de conocimiento de medidas de coerción para los acusados de acribillar a la pareja de cristianos en Villa Altagracia. El Instituto Agrario Dominicano dispone de 133 mil tareas para traslado de los agricultores de Valle Nuevo y crea una comisión de seguimiento. Dictan 20 años de prisión a exalcalde de Valle Aguana y 30 años a los demás acusados de asesinato del exregidor Renato de Jesús Castillo. Y en las deportivas, permitirán 20% de capacidad de fanáticos en el Torneo Superior de Baloncesto de Santiago. Iniciamos las informaciones. El Centro de Operaciones de Emergencias disminuye a 8 las provincias en alerta verde y eleva a 5 las provincias en alerta amarilla, debido a las lluvias que se han registrado en los diferentes puntos de la geografía nacional. Tenemos viviendas afectadas 2, viviendas parcialmente afectadas 1, comunidades incomunicadas 28, acueductos afectados 27, puentes afectados 5 y carreteras afectadas 13. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies y estar en contacto con los organismos de protección civil a través del teléfono 809-472-0909. También pueden utilizar nuestra aplicación alerta COE y así informar situaciones o informe de situaciones a nuestro equipo de esta aplicación. Se recuerda que desde el pasado lunes una vaguada ha generado fuertes aguaceros y el impacto de este fenómeno atmosférico ha afectado más la región norte del país. Se registra crecida en río en la parte alta de Dajabón e impide el paso a los comunitarios. Melvin Toribio tiene los detalles. Debido a las fuertes lluvias que han estado cayendo en la parte alta de la provincia de Dajabón, los ríos han continuado exhibiendo crecidas muy fuertes, impidiéndole el paso a los habitantes de las comunidades de Río Limpio, Las Rosas, El Catorce, así como también Baúl, Rabizal, entre otras comunidades donde viven productores agrícolas que las crecidas de los ríos le impiden transportar sus productos al mercado fronterizo de Dajabón. Gran poder de Dios, como cruza uno, desde Las Rosas del municipio de Restauración, este es el puente que comunica el kilómetro catorce. El territorio de Dajabonero, específicamente por la comunidad Las Rosas, por ahí no hay paso. El río Tío Bonito ha crecido y no pueden venir a traer los productos al mercado los comerciantes, los productores de Río Limpio, de Rabizal, de Cruz de Cabrera y toda esa zona. Ambas comunidades ubicadas en la parte alta de la provincia le piden al superior gobierno la construcción del puente sobre el río Mecta para evitar que los ríos que están ubicados en la provincia de Dajabón y Elías Piña puedan impedir el acceso de las comunidades de esta región. Para Cuatro R de Noticias, Dajabón, Melvin Torino. Y debido a las intensas lluvias ocurridas, la tarde del pasado martes, un camión que tenía como destino Miches, cargado de cemento, se volcó en el Boulevard Turístico del Este justamente al pasar el semáforo en la comunidad de Bávaro. El chofer del camión venía a una velocidad considerable y no pudo maniobrar. Se desconoce si le fallaron los frenos. La compañía, propietaria del camión, recogió el cemento derramado en la vía. Según informó la DGZ, en el accidente no hubo heridos que lamentar. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para hoy jueves continuarán los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana se mantienen húmedas e inestables debido al transporte de estos campos nubosos por parte del viento y también a la ligera inestabilidad de una débil vaguada en superficie. En tal sentido, volverán a presentarse estos aguaceros de moderados a fuerte localmente sobre provincias del norte, el noreste, el suroeste, sureste y la cordillera central. En tal sentido, volverían a presentarse los nublados con aguaceros sobre las provincias mencionadas anteriormente, hacia la parte especialmente del norte, el noroeste, la cordillera central y también sobre sectores del Gran Santo Domingo. Estaríamos presentando todavía estas lluvias, lo que sería para hoy y mañana. Complementando esta información, para el viernes, las condiciones del tiempo comenzarán a mostrar un cambio paulatino debido a la disminución de la humedad y la disipación de la débil vaguada en superficie pasando a dominar paulatinamente una masa de aire más seca y estable que aportará un sistema anticiclónico. No obstante, la ONAMET indicó que ligeros valores de humedad darán lugar a incrementos nubosos con chubascos moderados sobre las regiones sureste, suroeste y la cordillera central. La Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Puerto Plata, Cora a Plata, dio mantenimiento preventivo a la obra de toma ubicada en el paraje Madre Vieja de Sosúa. Ante las copiosas lluvias que han provocado la crecida del caudal en el río Madre Vieja, el director general de la Cora a Plata, ingeniero Oliver Nazario Brugal, acudió al lugar a realizar una inspección. Familiares de la pareja cristiana que resultó muerta a tiros a manos de agentes policiales piden que sea investigado y enjuiciado el coronel César Martínez Lora, quien al momento del hecho comandaba la dotación policial de Villa Altagracia, municipio donde ocurrió el crimen el pasado martes 30 de marzo. Lo mismo piden los familiares de los agentes acusados de acribillar a la pareja, quienes aseguran que sus parientes recibieron órdenes superiores. Divididos en dos grupos, tanto los allegados a las víctimas como a los victimarios, se ubicaron en la parte frontal del Palacio de Justicia de Villa Altagracia, donde la mañana de ayer se conocerían las medidas de coerción en contra de los seis miembros de la Policía Nacional involucrados en el caso. Sin embargo, el juicio fue suspendido porque recusaron a la jueza encargada del caso. Cambiamos de tema, 240 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína fueron incautados por la Dirección Nacional de Control de Drogas junto al Ministerio Público en un operativo realizado en el municipio de Sabana de la Mar, provincia Atomayor. En este operativo que inició este martes y finalizó este miércoles en la mañana, pues en compañía del Ministerio Público fueron arrestadas dos personas, mientras que otros están siendo buscados para someterlos a la acción de la justicia. Las autoridades intervinieron una residencia ubicada en la carretera Cayo Hondo, esquina calle Mella del referido municipio, donde funcionaba una pescadería que servía como centro de acopio y almacenamiento de drogas. En medio de la operación se procedió a inspeccionar varios vehículos, ocupando en la parte trasera de una camioneta azul tipo furgón marca Dodge, 55 paquetes, presumiblemente cocaína, y justamente al lado del vehículo se incautaron otros seis sacos conteniendo 150 paquetes. Además del decomiso de 240 paquetes de una sustancia, presumiblemente cocaína, pues se incautaron otros insumos. Durante el allanamiento se ocuparon cuatro camionetas, dos jet skis, un carro, una jipeta, un autobús privado, tres camiones de carga, dos pistolas, una marca Glot y otra Arex Eslovenia. También 51 motores fuera de borda, marca Yamaha, 87 embarcaciones de diferentes tamaños y colores, dos pasolas, dos motocicletas, cuatro radios de comunicación. Los paquetes decomisados están siendo trasladados en este momento bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar tipo y peso exacto de la sustancia. Para 4RDE Noticias Regionales, Joan Naváez. Hacemos una breve pausa y en breve continuamos con más información en 4RDE Noticias Regionales. ¡Haciendo historia! ¡Haciendo historia! ¡Que en eso es que estamos! ¡Ven dame tu mano! ¡Por nuestro país! ¡Haciendo historia! ¡Contigo contamos! Contamos, ven dame tu mano por nuestro país, por nuestro país Un país que respeto y respeta, con justicia y buena educación Un país en el que se progresa, con trabajo, salud e inclusión Un país donde tengo mi casa, un trabajo que paga mejor Donde mis hijos crecen el tribulo, el futuro será mucho mejor Haciendo historia, en eso es que estamos, ven dame tu mano por nuestro país Haciendo historia, hermana y hermano, ven dame tu mano por nuestro país Estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando Estamos cambiando, estamos cambiando Por un país Estamos de regreso con más información en 4R de Noticias Regionales Gracias por mantener la sintonía Siguiendo con las informaciones, un hombre que fue reportado como desaparecido El pasado jueves santo, fue encontrado muerto en el interior de un saco En un solar baldío del sector Los Prados, al norte de Santiago La víctima fue identificada como Adonis Almonte Delgado, de 26 años de edad Quien residía en el sector Vuelta Larga, ubicado a pocos kilómetros Donde fue hallado su cadáver Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público Para iniciar las pesquisas del lugar Y así identificar, apresar y someter a la acción de la justicia a los responsables Suman dos los hombres hallados muertos en Santiago en circunstancias similares Se recuerda que también fue encontrado muerto en el interior de un saco En unos matorrales en el sector de Rafay, el cuerpo de Joel Antonio Vázquez Hernández Conocido como Joel Robavíper, de 38 años Que también presentaba varios impactos de bala Tres meses de prisión preventiva Fueron impuestos a un hombre implicado en la muerte del obrero Félix Omar Aguilera Durante una reyerta ocurrida en un bar en Santiago Rodríguez La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente Impuso la medida de coerción a Sandro Holguín Quien deberá cumplirla en la cárcel pública de la ciudad de Mao El hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado 28 de marzo Durante una riña que ambos sostuvieron en el negocio El Paraíso Ubicado en el sector Loma Arriba del municipio de Monción Dictan 20 años de prisión al exalcalde por Vallaguana Nelson Sosa Marte Y 30 años a los demás acusados de darle muerte al exregidor Renato de Jesús Castillo Starling Mateo nos amplía esta historia El juez presidente del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Monteplata Julio Aibar emitió el fallo en contra de 6 de los 7 imputados Entre 20 y 30 años de prisión preventivos El tribunal ha dado una sentencia ejemplar Ha condenado a 30 años a los autores materiales del vil asesinato de Renato de Jesús Castillo Hernández En la ocasión regidor del ayuntamiento de Vallaguana Y ha condenado a 30 años también a Yolki Severino Hernández Quien fue el compañero de su aventura criminal en tanto conducía la motocicleta Desde la cual dispararon en contra de Renato Los demás co-imputados El patrocinador y autor intelectual El entonces alcalde de Vallaguana Nelson Osvaldo Sosa Ha sido condenado a 20 años de prisión El lugar teniente de Nelson Osvaldo Sosa Que es Rafael Antonio Eladio Olivo Javier Ha sido condenado a 20 años Igual que Freddy de la Cruz Que fueron quienes hicieron la coordinación De los sicarios para ejecutar al regidor Me ha devolvido la vida, la esperanza Puedo decir que puedo creer en la justicia dominicana Agradecerle a Dios por no dejarme nunca caer durante estos 7 años Agradecerle a mis abogados Al apoyo que me dieron mis amigos, mis familiares, mis hijos Que hoy en casa están esperando este momento tan hermoso Cada vez que yo venía me preguntaba Mami ganaste el juicio Ya era algo, wow, una emoción tan grande Apenas cuando comencé esto Mi bebé estaba en mi vientre con un mes y 15 días Se hizo justicia Nosotros ya veníamos anunciando con mucha anticipación Que teníamos la certeza, la confianza, la seguridad Tal y como se hizo Que si el tribunal actuaba como actuaba Pegado al imperio de la ley Al imperio de la constitución Al imperio de un estado social y democrático de derecho Iba a haber condena entre 30 y 20 años En tanto que el ex alcalde por Vallaguana Nelson Sosa Marte Calificó como abusiva las medidas tomadas en su contra Y que por motivos políticos Supuestamente fue sentenciado Un abuso político ¿Por qué dice que fue un abuso? ¿Alguien? ¿El inocente? ¿Tú sabes que sí? ¿Por qué dice que han metido un abuso contigo? Por lo mismo, por la parte política Ante todo ¿Dice que hay manos políticas? Claro que sí ¿Quién es más o menos? ¿Tú sabes? ¿Y cómo era la medida? Abusaron de nosotros Abusaron de nosotros ¿Crees que fue un abuso? Sí, fue un abuso que hicieron 20 años 20 años A diferencia de Michael Peña Bueno El juez dictó la solución Quedando descargado El ex alcalde por Vallaguana De la provincia de Monteplata Nelson Sosa Marte Calificó como un abuso La medida tomada por el juez Y según él Existe influencia política Para 4RD Noticias Regionales Starling Mateo Félix Tres personas Dos mujeres en Bonao Y un haitiano en Puerto Plata Fallecieron Y doce féminas Que participaban en una fiesta Resultaron intoxicadas A causa de la ingesta De bebidas alcohólicas Adulteradas En la comunidad de Sonador Bonao De la provincia Monseñor Noel Perecieron por la citada causa Rosamili Baez Rosario De 34 años Y Yonet Hernández Cambiamos de tema La Dirección Provincial De Salud de Dajabón Continúa la jornada De vacunación De la segunda dosis Contra el COVID-19 Al personal docente Y administrativo De las escuelas Melvín Toribio Con los detalles Dirección Provincial De Salud de Dajabón Continúa la jornada De vacunación Segunda dosis Al personal docente Y administrativo De la provincia En el día de hoy Estamos aquí Apostado en el liceo Manuel Arturo Machado Y estamos dándole cumplimiento A lo que es la jornada En la segunda dosis A todo el sector Magisterial Que está Que está fechado Para hoy Nos sentimos contentos Han asistido mucha La mayoría de las personas Hasta el momento Van casi 200 maestros Vacunados Y nada Seguiremos para adelante Hay otros equipos Que están en los distintos Municipios Trabajando también Con los maestros Bueno El Magisterio Dajabonero Ha acudido masivamente A esta segunda Etapa O dosis De la vacunación Contra el COVID-19 Todos estamos aquí Vacunándonos Y apoyando Al sistema educativo Dominicano Muy bueno Porque hasta ahora No hemos sentido Ningunos síntomas Y no es verdad Las cosas que dicen La gente por ahí De que le hace daño a uno Pero hasta ahora Dios nos ha bendecido La verdad Me siento muy bien Me siento confiada ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno Pues que no tengan miedo Y no hagan caso A lo que dicen por fuera Estamos satisfechos Con el trabajo Que está haciendo Esperando que Podamos Retener a las aulas Con Dios mediante Para 4RD Noticias En Dajabon Melvin Toribio En otra información El Instituto Agrario Dominicano Creó una comisión Para la reubicación De los agricultores Desalojados Del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciere De Valle Nuevo Que se encargará De realizar un diagnóstico Para ubicarlos En terrenos De la institución El director Del IAD Danilo del Rosario Sostuvo que En Valle Nuevo Se cometió un acto De injusticia Incalificable Cuando arbitrariamente En el año 2017 Se desalojaron A esos agricultores Y ganaderos Violando protocolos Internacionales Y de derechos Fundamentales Así como Sus inversiones Y bueno A fin de saldar De la deuda social Que el Estado Dominicano Tiene con estas personas El IAD Cuenta con 133 mil tareas Para la reubicación De cada uno De ellos Los terrenos Están localizados En el Distrito Catastral 2 De Constanza Y parte del 17 En La Vega El senador Por la provincia De La Romana Iván Silva Dijo que Retomará La resolución Que quería Imponer La ex senadora De la provincia Marili Santana De instalar Una oficina De pasaporte En ese municipio Del este del país El senador También expuso Su parecer Acerca de la urgencia Que poseen Los moradores De un hospital En el municipio De Villahermosa El cual Ha sido solicitado Desde hace años Por sus habitantes Quienes tienen Que trasladarse Para consultar Cualquier problema De salud Y en los deportes La asociación De baloncesto De Santiago Confirmó Que estarán Aceptando El 20% De fanáticos En la arena Del Cibao Oscar Cubaira Marcos Nibar Nos cuenta más En un encuentro Con la prensa En el salón De actos De la gobernación Provincial Duarte La señora Gobernadora Ana Xiomara Cortés Recibió para la entrega Al contratista Prodiza Que tiene a su cargo La instalación Y un tablocillo sintético En el multiuso De Pimentel Y además Un cheque Por un valor De 4.390.659 pesos Por parte De la Unión Deportiva De la provincia Duarte El dinero El dinero Que debió recibir La asociación De baloncesto Pero al no tener Cuenta registrada En contabilidad Gubernamental Procedió a solicitar Que los mismos Fueran depositados En la cuenta De la Unión Deportiva De la provincia De la cual Forma parte Dicha asociación Al recibir Al recibir el cheque La señora Gobernadora Cortés Agradeció la confianza Depositada en ella Por la gerencia Deportiva Provincial Y además Resaltó la colaboración Al deporte Que viene realizando El presidente Luis Abinader A través del Miderec La asociación De baloncesto De Santiago Abasaca Anunció a través Del comité ejecutivo Que permitirá Un 20% De público En los encuentros Del torneo De baloncesto Superior De esta ciudad Que se celebra En la gran arena Del Cibao Doctor Oscar Govaira El anuncio Fue hecho Por los ejecutivos De la Abasaca Robinson Aracena Y Luis Noel Y se realizó Bajo las estrictas Medidas de distanciamiento Donde destacaron Que las autoridades De salud pública Dieron el permiso Para unos 2.000 fanáticos Y personal Que elaboren el torneo Aracena Destacó Que de esta manera Se sigue realizando Acciones de mejora Y de gran impacto Nacional En materia deportiva Ya que esta medida Ayuda al baloncesto Y a su vez Pone a prueba El primer evento De esta disciplina Con fanáticos Luego de la pandemia En cuanto al protocolo Establecido El uso de mascarillas Es obligatorio Y con el distanciamiento Físico establecido Dejando al menos Dos asientos Entre personas Además Un personal Estará tomando La temperatura De cada uno De los participantes Y también Por las bocinas internas Se estará enviando Los mensajes Con los protocolos Establecidos A los que asisten A la gran arena Del Cibao Deportes 4RD Noticias Regionales Marcos Nibar Y con estas informaciones Deportivas Concluimos esta entrega De 4RD Noticias Regionales Gracias por la atención Prestada Será hasta una próxima entrega ¡Suscríbete al canal!